Sí, nos trasladamos a la vieja terminal porque sigue el conflicto de Ahoita con las empresas interurbanas. Llevamos más de 100 días de paro. Esto afecta a más de 4.000 choferes de las 44 empresas que componen este sistema de transporte de la provincia de Córdoba. Y ahora se han reunido aquí en la vieja terminal y van a marchar porque la situación ya no da para más. Estamos con Emiliano Gramajo, secretario general de Ahoita. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? A ver, iniciando esta semana, siguiendo con el plan de lucha que hemos ya pactado la semana pasada con todos nuestros delegados y toda nuestra gente, hoy es importante remarcar que nos acompañe nuestra CGT, a cual se ha solidarizado y apoyado fuertemente todo el sistema, todas nuestras organizaciones sindicales. Entonces es importante remarcarlo porque esto ya no es un solo problema de Ahoita. Hoy en día nosotros retenemos que hay muchísimos, imagínense los miles de trabajadores que pertenecen a un sindicato y hoy en toda la provincia no tienen transporte. ¿Van a marchar? ¿Por qué lugar en Gramajo? Vamos a marchar, sí, vamos a marchar por la ciudad. Después llegaremos a la casa de gobierno. Bueno, después vamos a desconcentrar desde ahí, pero seguiremos toda la semana en este plan de lucha, buscando una solución que realmente ha pasado más de 100 días, seguimos sin tener una solución real. A ver, la semana pasada el gobierno de la provincia de Cobras fue más que claro de que ya es una decisión política, que no funciona el sistema de transporte por una cuestión sanitaria, a la cual entendemos, claro, claro que sí, pero realmente necesitamos soluciones, necesitamos una solución no solo para nosotros, trabajadores de Ahoita, de toda la provincia, sino también para el usuario. Está planteado el tema de la cooperativa, ¿esto se va a tratar en la legislatura? A ver, quiero aclarar el tema de la cooperativa, esta es una herramienta más que hemos puesto a disposición, se le hemos puesto a disposición al gobierno, de que si alguna empresa no pudiera seguir prestando los servicios de transporte, nosotros, digamos, con los trabajadores, nos haríamos cargo, pero bueno, esa es una situación límite, a la cual vuelvo a insistir que nosotros queremos llegar a un acuerdo con nuestros empresarios, pasar esta situación que va a ser una crisis total, económica, lo sabemos, entendemos esa situación, pero queremos pasarla todos juntos, si no va a ser imposible. ¿Hay mesa de negociación, una posibilidad de que se levante el paro en algún momento? Ha habido comunicaciones informales donde dice que está trabajando fuertemente el gobierno de la provincia de Córdoba, después de estas declaraciones que te decimos, para tratar de buscar una solución, realmente el insultimiento crece, no solo porque no tenemos un acuerdo, sino también al momento no han llegado los subsidios nacionales, que eso sería realmente lo que faltara como para que quiebre el sistema de transporte, para hacerlo más claro, pero bueno, no creemos que no va a ser así, y estamos esperanzados que por supuesto el gobierno de la provincia de Córdoba, que sea puesto al frente de todo esto, después de más de 100 días, le encuentre una solución. La provincia está poniendo la plata y está, la Nación está esperando los subsidios de la Nación, ¿cuánto están cobrando los choferes hoy en día? Realmente, a ver, la semana pasada, el viernes, algunas empresas han depositado una parte de los salarios, porque cabe aclarar que nosotros teníamos un acuerdo para abril y mayo, no para junio, el cual no se respetó y hay una deuda, hay una deuda que se trae de ese momento, a esto se le suma, a ver, al no haber un acuerdo, nos deben el 100% de los salarios de junio y el aguinaldo, algunas empresas han depositado hasta el 75% de los salarios, solo 12 de las 44 regulares, entonces realmente necesitamos la intervención del gobierno de la provincia de Córdoba, quien va a ser el único que le puede realmente sacarnos de esta situación. Gracias. Por favor, a ustedes. Bueno. Esta es la situación en la vieja terminal, entonces, una situación inédita del transporte interurbano, en la provincia de Córdoba. Muy bien, gracias, Juanpi. Volvemos en un ratito.